Se duerme en Mencia González y viene esta joyita de él, Pitu Contreras, en vez de rematar al arco de Ignacio González, prefiere centrar y Ángel Enrique define terras, fíjese dónde está Larry Bay, decimos de catálogo porque pivotea el gigantesco. En la despedida del gran Walter Montillo, a calor le dice a su socio Larry Bay, el goleador de los azules llega a 16. Porque van observando, van mirando, la marca y la pelota y termina en esto. Edu Arpello llegaría a 10 goles en su cuenta personal, adivina el lado. Larry Bay, González, Pinoza, abajo, J. Bulldog.